Buenas tardes, un gusto realmente la conexión con ustedes y aquí, dispuesto a cumplir con las interrogantes que esa emisora vaya solicitándome, era un gusto, un placer en verdad, un placer. Bueno, bueno, yo te puedo tutear, ¿verdad, Amadito? Sí, señor, claro que sí, sí, claro que sí. Este magistrado, aparte de, oye, claro, de ese magistrado, es poeta, toca bien la guitarra y juega bien al fútbol, y olimpero, olimpista, bueno, reúne todas las condiciones. Es manejar mi currículum. No, sí te he visto jugar. Excelente, excelente, excelente. Bueno, mira, doctor, este es un programa que vos sabes que es un programa que tiene la aso de magistrados que se llama El Radar, obviamente, estás al tanto, y quería, ya quería un poco, te he visto el otro día en el, en el, en el, en el festejo de la aso de magistrados, ¿verdad? Y, digo, en la pucha, mira, vino el doctor de tan lejos, se llega hoy y se va mañana, es así, ¿verdad, doctor? Porque así fue, ¿no? Es, 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 es así mismo, es así mismo, este, quería, este, un poquito, este, distenderme, ¿verdad?, con toda la, 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 la cuestión de, que hace tiempo no nos encontramos más los compañeros, los colegas, magistrados, y era una oportunidad perfecta para, por lo menos, este, 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 darnos un abrazo para ahí compartir un jugolache y un brinde, era eso, finalmente, la, la idea, y uno hace el esfuerzo para ese ministerio. ¿Cuántos kilómetros, doctor? Son exactamente 500 kilómetros, y de hora de viaje a mí me lleva generalmente 6 horas de viaje. Dios mío. Pero bueno, contanos un poco tu experiencia vivida, primero el sábado en la quinta, ahí con, con todos los, los, los colegas, este, doctor. Señor, realmente para mí es, este, es aleccionador este tipo de encuentro, y finalmente, ¿verdad?, en un aniversario tan importante para la asociación, porque el eje fundamental es que la integración tiene que ser un poquito el basamento para la solidaridad de todos los asociados, ¿verdad?, esa es la idea y el fundamento. Y el encuentro hace que justamente esa integración pueda quedar siempre compactada, que cada quien un poquito, este, se desahogue con la problemática jurisdiccional, que cada quien un poquito explique su situación particular, personal, que cada quien un poquito explique su situación hasta humorística, porque ahí lo hablamos y lo conversamos de todo. Y la idea es esa distensión, esa integración, que es lo que finalmente se pudo consolidar, este, y yo agradezco realmente a la directiva, y en el nombre de la presidencia del doctor, este, Daniel Poene, yo siempre voy a augurar el éxito profundo y que se sigan haciendo este tipo de encuentros, ¿verdad?, independientemente de que sea necesariamente el aniversario de la asociación de magistrados judiciales. ¿Conocías la quinta, doctor? Sí, conocía, ya conocía, ya conocía de hecho hace bastante tiempo que yo asisto y comparto con la muchachada cada vez que se hace un encuentro ahí. Bueno, ahora bien, hables un poco más de cómo vive un magistrado en un lugar, digamos, en el Chaco, que el Chaco es el Chaco, no es Asunción, estás lejos de tu familia, estás trabajando para lo que estás ahí en tus funciones jurisdiccionales, pero a veces creo yo que la añoranza, la soledad, ha de golpearte un poco, me imagino, no sé, doctor, ¿cómo viven ahí lejos, solos? Fíjate, te quiero anedotizar lo mío en particular, porque es una pregunta que realmente mucha gente amiga me hace siempre, ¿por qué te fuiste tan lejos, estando en la capital y donde allá yo ya tenía mi colectividad de amigos, inclusive vos formas parte de ella, ¿verdad? Y te cuento que cuando yo estaba en la embajada del Brasil, yo recuerdo que hice un consulado itinerante acá en Filadelfia, y quedé encantado con la ciudad de Filadelfia por la paz que inspira el lugar y la naturaleza, porque yo soy un amante de la naturaleza, parece un despropósito lo mío, que tira a lo romántico, pero qué agüero jodido que es la paz y que te brinda la naturaleza. Y te digo más, muchas veces, muchas veces, y me parece una contradicción por lo que me estás diciendo, el día en que me designaron un juez, quien estuvo ya empaquetando la maleta, fue la patrona, o sea, yo sabía mi designación y ella estaba ahí, vamos, vamos juntos, porque yo estoy con ella aquí. Mis hijos sí están en Asunción, en Asunción. Y no es fácil, si no hay hijos, ¿verdad? Y no es fácil desprenderse de los hijos, eso sí, pero cuando ya están grandes, entonces existe una especie de entendimiento en que cuando ellos ya están en la universidad, ya tienen una independencia, porque a partir de que cumplen los 18 años, es otra característica de los jóvenes, ¿verdad? Y más todavía dependiendo de cómo uno le educo, ¿verdad? Ahora si son chicos, ahí se complica la historia, porque tener hijos chicos aquí en Filadelfia por el costo de vida desde la colonia es realmente complicado. Aquí económicamente no es que uno viene para alegrarse, porque fíjate nada más, yo estoy viviendo en un alquiler, estoy pagando casi 3 millones de allá, un buen porcentaje de mi salario. Qué caro, doctor. Luego, te voy a decir, las veces que voy a Asunción, porque mis hijos están con mi mamá allá, entonces combustible hoy día te lleva más de un millón de guaraní, ahora con la suba seguramente va a ir un poquito más con las nubes, ¿verdad? O sea, desde gastos, gastos, yo ya estoy desprendiendo la mitad de mi salario, fíjate nada más. Aún así, aún así, yo le pongo siempre el voto de la alegría y el gusto en la función jurisdiccional, porque a eso me he enfocado y a eso yo he apuntado desde que estuve en la Facultad de Derecho. Para mí es dichoso estar sirviendo a la patria aquí en la lejana Boquerón, porque realmente es una circunscripción que está como furgón de cola en la justicia, por así decirlo, y nosotros le ponemos el pecho para sacar una imagen fulgurante, porque eso es lo que hacemos como servidores públicos. Independientemente, yo no voy a hacer juicio de valor sobre la gestión jurisdiccional de mis colegas, pero yo trato de hacer siempre lo mejor en cuanto a lo que respecta a mi función jurisdiccional. Así es. El desarraigo en sí, a veces, doctor, me escuchan, el desarraigo en sí no fue fácil para eso, fue fácil, digamos, fue difícil el desarraigo, Amado. El desarraigo siempre implica, lógicamente, una especie de bajón, una especie de bajón donde uno tiene que tener un tiempo importante para adaptarse al nuevo clima, porque aquí el calor es terrible, el calor que tenemos es terrible, a veces de repente se desprende el aire acondicionado y uno sufre el calor fulgurante aquí. A su vez, cuando tenemos el viento norte con el polvo también penetrante, es otra de las cosas que irrita las emociones. Aún así, ese es el estado en que nosotros tenemos que tener la conciencia que es la escenografía geográfica donde prestamos servicio y a eso le ponemos siempre el techo. Por lo menos yo me considero un feroz todoterreno en ese sentido. Yo me considero un feroz todoterreno. Entiendo realmente. A ver, la vivencia en el Chaco, el trabajo en sí jurisdiccional, ¿cuáles son los casos más que se te presenta a diario? ¿Hubo un caso emblemático, doctor? Te quiero significar aprovechar un poquito ya el enfoque jurisdiccional.